Continuamos aquí en Para Toda Mujer en nuestro último bloque y estoy fascinada con este libro, acá lo tenemos, estaba leyendo bien todo, pero no lo conozco a Emmet Fox, no lo conocía. ¿Quién es el autor de esto, del mentalismo? Emmet Fox ha sido un ingeniero, doctor de la metafísica y ha sido el padre prácticamente de la metafísica porque él es el que ha puesto, ha sido maestro de Connie Méndez, que nosotros tenemos gracias a Connie Méndez la metafísica en el idioma castellano, en el español, porque él ya lo trae a Latinoamérica a la metafísica, pero él ha sido maestro de ella. Bien. Y bueno, él es el autor de innumerables libros. Veía la llave de oro, ¿en qué consiste, de qué se trata? La llave de oro es cómo resolver los problemas y él dice que la clave o la llave de oro para resolver los problemas es sacar la atención del problema y llevar a Dios. Llevar a lo que vos sientes o crees que es Dios. Bien. Dios es todopoderoso, Dios me va a proveer de acuerdo a los problemas que estés manifestando, Dios está conmigo, Dios me ama, yo sé que Dios escucha mi oración. Bien. Y me responde, siempre poner, sacar la mente del problema y llevarlo a Dios. Bien. Dios sabe más que esto, Dios puede más, Dios me escucha, Dios es todopoderoso, como te decía recién. Bien. Es llevar a Dios la mente. Perfecto. Porque en eso consiste la llave de oro en toda nuestra vida, es justamente llevar la mente hacia Dios, hacia lo elevado. Es polarizarnos en positivo, porque cuando uno piensa en Dios, sabiendo que Dios es bueno, glorioso, empieza a vibrar alto, porque la mente, tu pensamiento no es otra cosa que vibración. Bien. Entonces empiezas a vibrar y tus pensamientos son brillantes, son armoniosos, y por lo tanto en eso te convierte, porque donde está tu atención, ahí estás tú, ahí estás vos. Entonces si vos pones la mente en Dios, te convierte y atraes todo eso que es Dios. Pero si vos pones la mente en negativo, te quejas, se te vuelve oscuro, la vibración es baja, los pensamientos son oscuros y todo se vuelve grosero, pesado. Aparte, vos misma te sentís cuando estás pensando en el negativo, todo mal, esos pensamientos catastróficos que por ahí vienen a la mente, te sentís mal físicamente, anímicamente, todo te sale mal, peor todavía. Cuando vos entiendes que somos mente, te das cuenta que toda la causa de las enfermedades físicas, o de nuestra salud, la causa de nuestro bienestar, o malestar económico, o de nuestras relaciones interpersonales, la causa de la mente, en nuestros pensamientos, es que es lo que estamos pensando durante todo el día, consciente o inconscientemente, lo que vos piensas todo el día, estás acariciando, estás atrayendo, y eso lo vas a ver manifestado, pero cada día. Bien. No es que yo lo que me pasa hoy es lo que he pensado ayer, no hoy, te pasa lo que has pensado hoy. Porque los recuerdos no dejan de ser pensamientos actuales. Exacto. Porque ningún ser humano ha vivido otro momento que no ser presente. Tal cual. O sea, es un error seguir pensando o yendo al pasado. Creer que vamos al pasado con el recuerdo, no vamos al pasado, estamos pensando ahora. Exactamente. No deja de ser un pensamiento actual. Bien. Ale, ahora vamos a presentar a Cecilia Guillot nuevamente. Te voy a preguntar después, anda pensando esto, ¿cómo es esto del pensamiento correcto? ¿Sí? Ahora vamos a presentar nuevamente a nuestra querida Cecilia Guillot. Miren cómo queda este cuadro. Aquí estamos con la obra terminada. Amo esta técnica, es maravilloso trabajar con tela. Es lograr una composición monocromática con un poco de tela, pintura, polvo de tiza y cola. Esto es lo que hemos logrado pegando la tela, haciendo la mezcla homogénea, que no sea ni muy aguada ni muy espesa. Es algo intermedio. Polvo de tiza, cola de carpintero y un poquito de agua. Mezclamos bien, metemos la tela adentro del recipiente donde está previamente húmeda y empezamos a jugar con las formas. Esto ya es del gusto de cada una. Yo en este caso he dejado un passepartout, que es el espacio que queda alrededor del cuadro y he logrado armonizar con los nudos para que quede algo distinto. También se puede trabajar esta técnica con terminaciones y con un concepto figurativo. Se pueden hacer flores, se pueden hacer frutas, se pueden hacer hojas. Queda hermoso. Yo soy más de lo moderno, entonces en este caso he realizado una obra abstracta. Pero en mi taller las chicas vienen con inquietudes de diferentes cosas. Jarrones, maceteros, no solamente cuadros. Así que es una técnica muy linda, muy fácil. Se la puede aplicar sobre cualquier superficie. En este caso lo hemos hecho sobre madera. No tiene marco, tiene apenas una terminación. El bastidor y está colgado de una manera especial, que son modernas, con unas grampitas de acero para sostenerlo bien, tanto de arriba como de abajo. Lleva una terminación plastificada, lavable, con un barniz satinado. Y con eso damos terminado esta maravillosa obra que, como les he dicho, me encanta hacerlo, me encanta enseñarla. Y, bueno, una nueva propuesta para el segmento de arte de Para Toda Mujer. Ahí estamos, con nuestra querida Cecilia Guillot. ¿Vieron lo que es? Bueno, siempre decimos, lo que toca lo convierte en oro nuestra Cecilia Guillot. Le mandamos un beso muy grande y todas las chicas que siempre están con Alejandra, Tere, todas las chicas que siempre están con ella. Así que muchísimas gracias. Seguimos con Ale Afur en los últimos minutitos. ¿Qué es esto del pensamiento correcto, Ale? Bueno, antes de explicarte el pensar que Jesús dice, que pensar correctamente para poder ver manifestado todo lo que queremos, justamente es porque uno cree que porque decimos, voy a pensar correctamente, ya está solucionado. Y eso es crear falsas ilusiones. Sí. No es así, no es tan así. No es soplar y hacer botella. No es soplar y hacer botella. Como decimos. Es estar vigilante y saber. Pero sí podemos, una manera de pensar correctamente es saber que Dios, decir a cada situación, a cada problema, hágase tu voluntad. Por ejemplo, eso es pensar correctamente. Que se haga tu voluntad, Padre. Bien. En cada situación que nos estemos enfrentando. Enfrentar la situación, enfrentar el problema, pero llevarlo hacia Dios, decir que se haga tu voluntad. Sabiendo que la voluntad de Dios siempre es buena y gloriosa. Exactamente. Otra manera de expresar el pensamiento correcto es entregarle la carga o entregarle el problema, la situación a Dios, al Cristo interno. Eso también es pensar correctamente. Otra forma de pensar correctamente es saber que Dios, la oración, Dios siempre nos escucha y siempre responde a nuestra oración. Otra forma práctica también de tener el pensamiento correcto es tener una actitud positiva y afirmativa todo el tiempo. De esta manera nosotros estamos poniendo las cosas en manos de Dios y no de nuestra personalidad. Exactamente. Y ahí es cuando dejamos que actúe Dios y Él soluciona todo. Bien. Sacamos la personalidad. Eso es pensar correctamente. Bien. Y lo que dices vos, algo tan importante, máximo, para estas épocas que estamos viviendo, los argentinos, el mundo entero, es ser positivo. No dejarnos influenciar por el pensamiento de estarnos. Exactamente. El Dios del mundo, decía Jesús, viene a mí, no encuentro dónde decirse. El Dios del mundo siempre ha sido y va a ser un negativo. O sea, no tenemos que renegar. Recordemos que no tenemos que resistir al mal. Renegando no vamos a lograr nada. Sí. Porque ese es el contrario. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir. No aceptar eso porque ya sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Exacto. Porque si empezamos a decir que se haga tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es buena. Es buena. Él nos ama y en la Biblia dice un padre, si un padre mortal, malo, y un hijo le pide pan, no le da víbora, ni una piedra, ¿no? Sí. Le da el pan. Cuanto más nuestro padre. Nuestro creador, claro. Nuestro creador, que nos ama, que es puro amor, nos quiere dar cosas buenas. Entonces, dejemos de tener esa idea falsa de Dios. Dios es el bien, es el amor y Él quiere lo mejor para nosotros. Clarísimo. Entonces, debemos empezar a dejar y entregarle a Él. De las mejores manos, no escuchemos tanto y si escuchamos no lo aceptemos sin condenar, sin criticar. ¿Cómo hacemos para de repente estamos con personas que son sumamente negativas y están taladrándonos permanentemente que no, que todo negativo, quejándose permanentemente? En mi caso, pues generalmente, como lo tengo muy incorporado, yo lo digo, me sale, es algo automático. No es tan así, ya va a pasar. Bien. Siempre trato de... Tranquilo, Dios proveerá. Es que es llevarle la verdad, aunque sea sutilmente, así como ellos sutilmente te van llevando a lo negativo, sutilmente llevarlo hacia lo positivo, hacia la verdad. Bien. Para que seamos libres, porque si nos llevamos a la verdad, eso que nosotros es el silencio y el que calla otorga. Si yo acepto eso, lo voy a ver en mi vida. Como no lo quiero ver en mi vida y por amor compasivo, tampoco en la vida del otro, tengo que decir que no es así. Exacto. Dios se encarga de todo. Ale, ¿estás con tus talleres, con tus clases online? Con las actividades online, sí. ¿Cómo hacemos? Sí, los hablo por la página de Metafísica. ¿Cómo hacemos? María Alejandra Fur en Facebook o en YouTube. Directamente. Directamente. Genial. Ale, un placer tenerte. Muchas gracias. El placer es mío. Y hoy arranco con esto. Y a practicar. A practicar todo. La mente, la mente, gente. La mente, la loca de la casa. Totalmente. Dale, gracias, Ale. Gracias a vos, Susi. Gente, llegamos a los minutos finales. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. La mente, 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 la mente.